Muy contentos, la verdad que feliz. Feliz de poder volver al plumazo, de volver todo el equipo de trabajo entusiasmado, los chicos, los papás, todos felices de que podamos volver a práctica después de un año tan complicado que tuvimos que transitar, que fue el 2020, que tuvimos que llevar las actividades a través de la plataforma Zoom, de reinventarnos. Pero bueno, terminamos un 2020 volviendo por lo menos a hacer la parte física, que los chicos pudieran correr acá con todos los protocolos. Bueno, hoy vemos el Mastin, la Guinda, un lugar que también habla y mucho, la M14 va a tener un momento especial hoy, Emiliano. Bueno, como todos los años, para la M14, que es el último año de rugby infantil, es un momento muy emotivo para ellos, tanto el inicio como el cierre del año, donde terminan su rugby infantil y pasan a juveniles. Son momentos muy lindos, en los cuales nos gusta marcarlo y que ellos les sientan estos momentos. Y como decía Pichi recién, muy contentos de poder volver a empezar las actividades en una normalidad anormal, pero en una normalidad en definitiva, con los chicos en el plumazo, entrenando, como decía Pichi, los padres contentos. Todo el grupo de trabajo de rugby infantil a cargo de Pichi, tremendo laburo le están metiendo, así que bueno, la verdad que una alegría. Y después esta promoción que siempre tiene el club, ¿no? Trae a tu amiguito para que se contagie y sea parte después de esta disciplina, ¿por qué no? Sí, la verdad que se ha venido trabajando ya hace un par de años en ciertas promociones para que el tema económico no sea un problema a la hora de conocer alguna actividad acá en el club. Las promociones tenemos un mes gratis para que el nene venga, conozca este deporte o cualquier otro deporte y después tienen un 50% sobre la cuota infantil. Fundamentalmente cuidar la salud de los chicos y de los entrenadores y managers y dirigentes. Y después, bueno, de a poquito empezar a insertarnos hoy con las prácticas y después empezar a insertarnos de a poquito a través de la unión con los campeonatos, en este caso de rugby infantil, con los campeonatos propuestos o previstos. Bueno, y empezar a tener competencia de a poquito para que los chicos empiecen a sentir de vuelta este hermoso deporte que es el rugby.